Lisboa cubre tu rostro de linda princesa No volverás Lisboa antigua y señorial a ser morada feudal a tu esplendor real las fiestas y los lucidos zaraos y los pregones al amanecer ya nunca volverán No volverás Lisboa antigua y señorial a ser morada feudal a tu esplendor real las fiestas y los lucidos zaraos y los pregones al amanecer ya nunca volverán El velo de la nostalgia cubre tu rostro de linda princesa y los pregones al amanecer no volverás no volverás si a confessar a guitarra quien canta siempre se ausenta de ahora se intenta de su amargura no siente a cruz tan pesada en la longa estrada de desventura yo solo entiendo fado plangente amargurado la noche asociado y baixinho que llega el corazón tan magoado tan frío como las neves del camino que lloran una soledad o canta ansiedad de quem tem por amor chorado dirán que isto es fatal es natural mas a lisboeta isto é que é o fado oi-se guitarras vibrando e vozes cantando na rua sombria as luzes vão-se apagando ah no cigarro que haja a día fecho em silencio a janela já se ouve na biela rumores de ternura que surge amanhã fresca e calma sol en mi alma la noche escura no sol entendo o fogo plangente amargurado la noche a solución de baixinho que llega o corazón no tom magoado tão frio como as neves do caminho que chora uma saudade ou canta ansiedade de quem tem por amor chorado dirão dirão que isto é fatal é natural mas a Lisboeta isto é que é o fado é amargurado que se for o 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 Mufado Nasceu un día Cuando el viento mal volía Y el cielo más prolongado Namorada de un voleiro No peito de un marinheiro Que estando triste cantaba Que estando triste Cantaba Que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas, doiro Vê-se, vês, terras de Espanha Areias de Portugal Olhar ceguinho de choro Na boca do marinheiro No frágil Algo No frágil No frágil No frágil El frágil